Te confío Te confieso que cuando no te tengo Te lloro como nunca Te extraño como a nadie Te confieso Que al darnos un beso A mi mente se viene la idea de ir a la iglesia y casarnos Te confieso que he estado a punto de volverme loco Solo por tus ojos Toma aire mi amor porque Lo que te quiero decir Es que te cases conmigo Tengamos una familia unidos Yo te doy mi palabra mi amor Prometo no fallarte Y cuando tengamos hijos Hay que enseñarles el camino correcto Pero eso solamente sucederá Cuando me digas que sí Cuando te cases conmigo Señora Yo sé bien que no es fácil Escucha lo que le estoy diciendo Pero entienda lo que estoy sintiendo Mis planes no son malos Su hija y yo nos amamos Por eso el día de hoy Su mano vine a pedir Pa' que se case conmigo Y tengamos una familia unidos Yo le doy mi palabra de honor Prometo no fallarte Y cuando tengamos hijos Hay que enseñarles el camino correcto Pero eso solamente sucederá Cuando me digas que sí Te confieso Que cada parte de mi cuerpo Solo funciona por ti Se moriría sin ti Cuando te cases conmigo